Bueno, acá estamos en este rinconcito sin desperdicio con Guille y con Silvana. ¿Cómo les va, chicas? Bien, hoy llena de yuyos. Llena de yuyos, tal cual, mucho aroma hay en esta mesa hoy. Y hoy vamos a hablar de algo que estoy segura que a muchísimos de ustedes, televidentes, les va a interesar porque tiene que ver con la parrilla. Así que no sé por dónde vendrá la mano, pero me está gustando igual lo que trajeron hoy. ¿Qué tenés por ahí? Como que todos los uruguayos somos asadores, ¿no? Todos. Y bueno, desde hace un buen tiempo estoy vinculada a la Asociación Uruguaya de Asadores. Además, ahora se viene el mundial en septiembre. ¿Va a ser acá, Sil? Va a ser acá, en el mes de septiembre. Va a ser en lo que es el ex mercado modelo. Y eso trae además gente que viene de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de todos los países, de Argentina. Estuvimos peleando la sede con Argentina y bueno, finalmente Uruguay la ganó y se va a hacer acá. Y bueno, a través de ese vínculo y haciéndole la revista en forma permanente, vas descubriendo cosas en el trabajo con la parrilla. Y vas a decir qué tiene que ver todo esto. Nosotros siempre hablamos de que los desperdicios tienen que ver todo con todo. Y hemos hablado de cómo utilizar, por ejemplo, yo qué sé, desde el romero. Pero ¿qué pasa? Nosotros utilizamos las hojas de sojamos. El romero para saborizar, ¿verdad? Para saborizar. Las flores, que mirá lo que son las flores, que en este momento están en flor y son maravillosas. Muy lindas. Pero después nos quedan todo lo que son también las ramitas. Y estas ramitas, igual que las ramitas de esto que es laurel y que siempre tenemos, nosotros las utilizamos para hacer las broyettes. Por ejemplo, la broyette de carne, de pescado, de vegetales, sirven perfectamente. Es un palito de broyette natural y además aporta un sabor que es realmente espectacular. Y nos pasa también con las de lavanda para dar sabor a las verduras o frutas asadas. Y otro paso que podemos dar con la nacahuita también, de utilizarlas como palitos de broyette. Pero después es salir de todo esto y llevarlo también a cosas. Hay que hacerle algún proceso o algo a la ramita, o sea, dejarla en remojo o al revés, secarla, no sé. No, porque el hecho de que no esté en remojo y que esté firme hace que pase más fácil que pueda pasar. Permite que los palitos de broyette los mojamos a veces para que no se... Sí, de repente para que sea más fácil el hecho de la pasada por la carne. Nosotros en general no. Si la mojas va a desprender más sabor también. Entonces, digo, es pasarlo y ¿qué es lo que aporta en una broyette? El sabor y además el aroma. Y eso cuando va a la plancha o va a la parrilla, en este caso que proponemos hacer, se despierta y es maravilloso. Y eso no astilla ni nada, es seguro utilizarlo. No, es seguro y además en realidad nosotros muchas veces colocamos cualquiera de estos en una comida de olla. Claro, claro. Esto es lo mismo. Se lava y nada más. Se lava y nada más y está. Y si queremos ir otro pasito más, digo, es también tratar de ir guardando estas cosas, atándolas. Y cuando vamos a prender el fuego, por ejemplo, en la parrilla, la combustión, digo, que tiene todo esto, es maravillosa. Ahí, el ahumado además tiene un perfume específico, ¿no? De romero, de lavanda, de nacahuita, de lo que sea. Le vas dando, viste que además cada vez más hay como un expertizo. O sea, ir hacia una parrilla como más, si se quiere, con más profundidad de sabores. Entonces, si vos tenés estas cosas, digo, nosotros sinceramente le estamos aportando a la carne, al pescado, a los vegetales. Y para casa lo mismo, tenemos la estufa, vamos a prender, digo, el tema de los ahumerios. A veces salimos y compramos ahumerios cuando son la recolección de todas estas cosas. De todo lo que tenemos en el jardín, de repente. Esto tiene un poco de todo, atarlo y dejarlo. Pino pusiste ahí también, ¿no? Todo, eucalipto, pino, pino. Eso sí se deja secar. Esto lo podés dejar secar. O sea, va perfumando a medida que se va secando. Ahí está. O semiseco, entonces, cuando está en un paso intermedio, lo coloco en la parrilla y dejo que ahume las carnes. O en la estufa también. O en la estufa. Claro. Y bueno, le da un aroma a la casa. Ahora se viene la época, la época de las estufas. Sí, divino. La lavanda además se ahuyenta mosquitos, puede ser. Bueno, el romero también, lo habéis dicho, ¿no? El romero también, el romero es fantástico. Y así prendido funciona igual. Y la nacahuita también, también. Eso lo que hace es que tengas justamente, es como que tenés un repelente natural. Claro, claro. Está buenísimo. Sí. Porque los mosquitos eran solo de verano, pero ahora ya sabemos. Ahora es de todo el año. Ahora ya sabemos. No, además con las temperaturas que cambian, digo, está. Pero digo, hay que ir buscando, porque nosotros hacemos siempre hincapié en que el desperdicio cero tiene que ver con un todo. Con todas las cosas. Y a veces no le damos. Y la diferencia entre ahumar una carne con estas cosas, que las tenemos y las estiraríamos, a darle ese diferencial, o hacer una brotette con esto, cambia totalmente. Y Gigi ya es la parte más gourmet. Yo estoy acá a puro cítrico, agregando a lo que decía Silvana, las cáscaras de cítrico también. También tienen muchos aceites esenciales, entonces hacen combustión enseguida y poder agregarlo encima de lo que son las brasas, abajo de la parrilla va a ahumar, a perfumar y a saborizar lo que estemos preparando. ¿Directo sobre la brasa? Directo. Estas, por ejemplo, las sequé un poquito a horno, si no, dos o tres días a temperatura ambiente también. Si no, como bien decías, inclusive en la estufa de leña, tirarlo y nada, aromatiza enseguida todo el hogar. Y traje, bueno, una manteca saborizada. Siempre hablamos de los azúcares saborizados, los aceites, vinagres, sales, pero la manteca también es muy versátil y tener en bolsitas herméticas diferentes mantecas está buenísimo. Esta la hice con unas cáscaras de naranja y con romero fresco. ¡Qué rico! No sé si es, bueno, muy televisivo, pero son riquísimas. ¿Pero ahí fundís la manteca? Acá lo que hice es, hay quienes optan por fundirla y para infusionarla. A mí me gusta más, usé 110 gramos de manteca que la pomé, que pomar es, bueno, dejarla dos horas fuera de la heladera y que se ablande. Y a eso le agregué romero deshojado, picadito, chiquito. Y las cáscaras de cítrico, esta vez opté por rayar la naranja y la puse en una sartén a bajita temperatura hasta que se seque por completo y quede crujiente. Y después los procesé todo. Igual la idea era que quede con tropezones y esto, por ejemplo, adaptado a la parrilla, un pollo a media cocción con un dadito de esta manteca cítrica cambia totalmente el resultado. Con un cerdo, unas papas al plomo, queda riquísimo como para poder incorporarlo. Eso se puede tener congelado también, ¿no? Se puede tener congelado en bolsitas herméticas con diferentes sabores y te saca de apuros. No tenés por qué hacerlo en el momento. Si tenés las cáscaras en ese momento, pues es el proceso, pero las guardás después en el momento. Así es. Y también, ahora porque estamos hablando de la parrilla, pero para poder utilizarlo en un arroz, unos camarones en una sartén. Bien. Y para ir redondeando ahí, ¿qué tenemos? Mirá, acá hice una gremolata que en realidad es una mezcla entre un pesto y una gremolata justamente. Y acá capitalicé diferentes desperdicios. La hice con tallitos de perejil, con migas de pan viejo, que puede ser fresco o duro, rayadura de limón, jugo de limón y un diente de ajo. Y acá queda como justamente una pasta. Sí, 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 se siente de acá el aroma. Es fuerte el aroma. La dejo asentar un día en la heladera. El limón y el ajo ahí se combinan y quedan. Ah, queda. Y el pan también le da como para que quede más untuoso. Y esto arriba de un pescado a la parrilla o inclusive de unos zucchini cortados al medio, se hace como un crud, que es una costra bien crujiente. El pan se vuelve a secar ahí, ¿no? Queda buenísimo. Y queda buenísimo. Y queda un pollo también. También. Son todas buenas ideas que tenemos a mano, porque en realidad todo lo que mencionaron, más o menos una naranja, un limón, así, y alguna ramita, si no tenemos nosotros, tendría en la vecina, alguna ramita de romero, hay en la vuelta. Y ahora ya tenemos otra utilidad para darle y aprovechar todas, todas, todas las partes. Muchas gracias. Gracias por traernos siempre buenas ideas. Muchas gracias a las dos. Bueno, Kuki, seguimos contigo.